Hola, hola a todos, hola y bienvenidos a otro, otro video, bienvenidos a otro video Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal Espero que todos estén bien hoy, espero que estén super, super bien Hoy, hoy en este video voy a estar comiéndome un pickled chamoy Pero antes de que empecemos con el video Como ven, este es todo un background diferente, un background diferente No sé si vieron mi último live que hice, el último live que hice Pero me mudé ya finalmente, me mudé de donde mi mamá Estoy viviendo con mi hermano, con mi hermano ya tengo Mi propio espacio, estoy en mi cuarto ahorita Ustedes saben que cuando estaba viviendo con mi mamá, no tenía mi cuarto Estaba durmiendo con mi hermana, con mi mamá, a veces en el sillón, a veces So, ahora ya tengo mi propio espacio todavía Tengo que arreglar un poquito todavía Bueno, no he comprado todas las cosas que quiero comprar Ahorita solo tengo lo necesario como mi cama y un dresser Miren mi pintura, yo la hice Pero ya, solo les quería decir eso rapidito Pero ya, solo les quería decir eso rapidito Antes de que empecemos con el video Pero, bueno, ahora empecemos Voy a estar comiendo un pickled Pickled, 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 pickled chamoy Un pickled chamoy Un pickled chamoy No sé si saben qué es No sé si saben qué es Yo los he visto en TikTok En TikTok Y, bueno, me dio mucha curiosidad Y lo escuché a mi hermanito Mi hermanito decir mucho de que quiere el pickled chamoy Que quiere probar el pickled chamoy Y, bueno, me entró curiosidad Y lo empecé a buscar Y ordené unos de Amazon Me costaron 30 dólares, chicos 30 dólares por 3 Miren Así se ven Dice Big textil Pickle en chamoy Deliciously sour With a little acidito Picosito It sounds so, so good Honestly, I cannot wait to try La boca como que se me hace agua ahorita Miren 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 Son estos tres Son súper grandes Son súper grandes Súper caros Pero a ver A ver De qué se tratan Estos pickled chamoy Like, my mouth is literally watering right now Miren Miren Solo lo abro Miren Miren Llamé Ay, espero que no haga mucho relajo Más Porque Estoy en mi cama ahorita A ver Cómo huele Huele a puros pickles A mí Me gustan Me encantan los pickles Me los puedo comer Así Solos So A ver A ver A ver Este pickled Este pickled Este pickled De chamoy Hubiera Traído Tal vez Un plato Miren Qué grande Come now Qué grande A ver Vamos a probarlo La verdad Como que Oh my god, la boca se me puso roja Instantemente Ay, los dientes también Y voy de salida después de esto Wow, es súper súper pigmented Les iba a decir La verdad que no me saben Mucho a como me imaginé Que iban a sal A taste Me saben normal Como un pickle Si está grande Mira Y hay juguito adentro, miren Esto es horrible No me gusta Que el color sea tan fuerte Que se le pega a uno Voy a tener que lavar los dientes Very extensively Cuando termine Y lo peor que ya me los vi alabado Y ya Me vean maquillado Como ven Porque voy a salir Voy a ver Avatar La película finalmente Ya salió hace un rato Y hasta ahorita voy a verla Perdón chicos Se me fue como On the wrong On the wrong Como es que dicen El C The wrong pipe Tiene semillas también Miren Miren hasta los dedos Los tengo bien Los rojos Esto lo puedo agarrar Y me lo puedo poner Como lipstick Like seriously Ok Como que me está empezando A picar un poquito No un montón Pero lo siento Como en el En el throat Miren Ay no No quiero manchar mi cama Ahora si Ya le puedo dar A probar A mi hermanito Me dicenles Ya hiciste el video De chumoy Ya hiciste el video De chumoy Yo los quiero probar Los quiero probar Bienvenidos Ahora si Ok Definitivamente No vuelvo a comprar Estos están ricos Pero me gustan mejor los pecos Regulares Miren la boca como la tengo Me veo ridícula Chicos manché mi colcha Manché mi colcha Estoy tratando de terminarme Pero Pero no se Necesitaba un plato Pero estoy manchando Toda mi cama Esto me va a dar dolor de estomago No me lo voy a terminar Hice un relajo Que hasta el micrófono Está manchado Terrible Horrible No es tan mal No es tan mal Pero la verdad no me gustó Nada como lo mancha uno No sé Prefiero los pecos regular Voy a hacer otro video Un redemption video Comiendo pecos Pero pecos Miren la nariz Comiendo pecos regulares La verdad que No No me No pensé Pensé que me iba a encantar Y como que Miren Tengo todas las manos Todas manchadas Manché mi cama Espero que les haya gustado el video Igual Espero que lo hayan disfrutado Y ya me había arreglado Toda bonita Ahora me veo Payasa Pura payasa Pura payasa Anyway chicos Espero que lo hayan disfrutado Espero que se hayan podido relajar Déjenme saber como siempre Abajito en los comentarios La verdad que me veo ridícula Hablando así con los labios bien Y los dientes rojos Oh my god Anyway guys Los quiero mucho A todos ustedes Buenos días Buenas noches Buenas tardes Cuando estén Que viendo este video Muchas gracias Como siempre No se olviden de darle like Comentar y suscribirse al canal Bueno Nos vemos en el otro video Bye Chau 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 Chau